Bien amigos televidentes, estamos junto a un grato visitante de la gentileza de acceder a concedernos algunos minutos de su tiempo para charlar más con ustedes que conmigo. Este buen amigo se va a presentar, le vamos a pedir que le diga su nombre, su profesión y realmente es muy llamativo lo que este buen ciudadano hace. A nosotros nos pareció muy alentadora y simpática la causa y la idea en la cual él trabaja pero él mismo le va a contar al respecto. Antes de todo, bienvenido a nuestro canal, a la población, te pedimos que te presentes. Como no, Benjamín Boff, es mi nombre, yo soy argentino, trabajo en temas ambientales desde hace 12 años, yo comencé mi trabajo periodístico en la prensa de Buenos Aires, donde publiqué la explotación racional del bosque nativo. Allí expusimos un sistema de trabajo para generar empleo, satisfacer la necesidad del poblador forestal, de vivienda, alimentación, y a lo largo de todos estos años hemos preparado realmente un proyecto completo que incluye también, por ejemplo, el gas de madera, el gas de leña, diversos equipos de muy bajo costo para que cualquiera los pueda hacer para aprovechar la energía de la madera y la leña. Justamente aquí sus socios ya traían las novedades desde la localidad de Peralta, donde hemos hecho un calefactor para gallineros basado en el uso del acerrín. Usamos el acerrín, lo quemamos, algo que realmente es un residuo, es un producto no útil, lo hacemos combustible y de esa manera tenemos calor para calefaccionar a los criaderos de pueblos. En cuanto a la... volvemos un poco a la parte de medio ambiente que tiene que ver con la arbolización, digamos así, con nuestros montes indígenas. Sabemos que usted ha traído incluso a Tranqueras algunas mudas de plantas, planeando llevarse algunos árboles indígenas, ¿puede ser? Así es, efectivamente. Bueno, yo defiendo a todo el bosque, o sea, no discrimino exóticos o indígenas, sino que creo que cada árbol es una herramienta de manejo del medio ambiente. Lo que estamos postulando, justamente, es el empleo de la cédula de identidad genética, ¿no es cierto?, que en esta región es la araucaria, la yerba mate, la bracatinga y la canela, porque se repite en toda la región guaranítica, ¿no es cierto?, está simultánea y aquí hay araucarias, hay algunos ejemplares de canela o laurel, hay también yerba mate, según me he enterado ayer, y entonces estamos tratando de reconstruir esa cédula de identidad genética de la región, y a base de ese punto de partida, ¿no es cierto?, reconstruir un ambiente durable, o sea, un ambiente que permita mejorar el clima, permita captar el agua, y dar toda una serie de beneficios adicionales, como son los frutos, por ejemplo, para la supervivencia de la fauna, esto es lo que quiero destacar. Entonces, hemos llevado plantas, por ejemplo, Ibirapuitá, que es la planta patriótica de Artigas, en los grabados, en los retratos que hay de la época de Artigas, se lo muestra la de un Ibirapuitá que está en Asunción, y entonces esa planta también la tenemos en cuenta en nuestra difusión. Llevamos, regalamos plantas, tratamos de mostrar que el bosque nativo también existe, realmente, ¿no es cierto?, y de esta forma tratar de incentivar la plantación de árboles, ¿verdad? ¿Y cómo ha llegado usted a Tranqueras? O sea, eso es quizá un punto, una pregunta, que el televidente se está haciendo, ¿cómo ha nacido su relación con Tranqueras? Y si nos pudiera contar también su pasaje por otras poblaciones, porque sabemos que las visita muy regularmente. Así es, bueno, aquí llegué con el señor Carlón Ríos, quien me invitó a conocer su establecimiento, que ahora se ha vendido para una firma forestal, donde tenía justamente plantas de araucaria. Y él me encargó semillas del apacho, ¿no es cierto?, que pude conseguir y traer, y hacer germinar y nacer, ¿no es cierto? Entonces de allí comenzó mi, digamos, escala aquí en Tranqueras, también rumbo a Río Grande do Sul. O sea, muchas veces que he viajado a Río Grande do Sul, y por ende a los otros estados, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Río de Janeiro, en Minas Gerais, he pasado por acá porque es una vía bastante fácil y un lugar muy simpático. Le cuento una anécdota. En Río de Janeiro un coronel brasilero me dijo que él había ido a la escuela aquí en Tranqueras, no recuerdo el nombre, o sea, debe tener unos 60 o 70 años. Y me contó que José Hernández escribió sus primeros versos del Martín Fierro en la localidad de Santana do Libramento. Entonces yo creo que es un hecho histórico bastante olvidado de esta región, pero que muestra que la región es conocida por los castellanos, como nos dicen en Brasil, y una región llena de historias, llena de batallas, ¿no es cierto? Súper interesante que si hoy en día fueran volcadas a la televisión, formaría un argumento súper apasionante. Entonces yo creo que el lugar es muy histórico, con una tradición muy grande, y realmente yo me siento cómodo aquí entre la gente de Tranqueras, he expuesto mis proyectos, justamente ahora lo estoy completando, que se llama Fórmula BOF-Janeiro, para el desarrollo sostenible y la calidad total, basado exclusivamente en la energía de la madera y la leña. O sea, construimos viviendas, nos calefaccionamos con madera, fabricamos cajones para abejas, hacemos las propias herramientas, aquí se pueden ver, este es un garfio, ¿no es cierto? Que se usa en todo el mundo para la actividad forestal, hecho con elementos en desuso, esta es una hacha construida con elásticos de camión, esta es una cuña para rajar madera, ¿no es cierto? Que es pelo de riel, o sea, el alma, el lomo, digamos, de riel, que ha sido forjado con gran esfuerzo, como pueden ver aquí. Todo está hecho manualmente. Totalmente, esto es una cosa que le puede hacer cualquier herrero de campaña, volvemos un poco a algunos años atrás, y tratamos de incentivar la autoproducción del capital. O sea, yo he hecho un cuestionamiento en Radio Tacuarembó ayer, donde dije que era un absurdo que los petistas llevaran a gente sin entrenamiento en trabajo, en entrenamiento laboral, a ocupar campos en una actitud totalmente absurda de invadir y usurpar una propiedad que violación del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, donde dice que nadie puede ser despojado de su propiedad arbitrariamente, y producir ese resultado lamentablemente trágico por la total inconsciencia de estos dirigentes petistas de pretender resolver un problema social que no pasa por ocupar una propiedad. Esto es lo mismo que decir, cortemos la ruta, subamos a un camión, cambiemos el camionero por otro menos capacitado y totalmente desesperado, ¿y qué va a pasar con ese camión? A los pocos kilómetros va a chocar. No va a saber desarrollarse como empresario transportista, se va a fundir la empresa y entonces todo va a terminar en la nada. Entonces, por este motivo, yo creo que el problema del desarrollo pasa por la capacitación, pasa por el entrenamiento y la eficiencia de las tareas manuales. Y justamente nosotros defendemos este tipo de actividad de autogeneración de capital, porque es fundamental iniciar la acumulación de capital, aunque más no sean las pequeñas herramientas de trabajo correctamente adecuadas, correctamente preparadas para hacer una tarea más eficiente, y no pensar solamente en una acción netamente guerrillera de ocupar un campo, de hacer un despojo que no lleva a ningún resultado. Acá en Uruguay ya hay antecedentes de la ocupación de los campos de Silvia y Rosa por los... Putamaro no, como es, Tupamaro, que ha llevado a un resultado realmente lamentable porque se fundieron, ¿no es cierto? Y fueron presos y realmente yo creo que ya es un camino que se ha recorrido, ¿no? Entonces considero que hay que abrir los ojos y despertar un poquito más, temprano, porque se está buscando nuevamente agitar a la gente para fomentar los golpes de Estado, para que volvamos a lo mismo, y realmente eso no trae el progreso de la sociedad. Yo creo que el progreso de la sociedad está fundamentalmente basado en que tengamos más bienes, en que tengamos más elementos, más confort, no siempre dentro de la economía formal. Recién ahora se está reconociendo la economía no formal y brinda enormes cantidades de soluciones, de allí que hemos llamado a esto hospital de campaña para lesión de la guerra económica, ¿no es cierto? Entonces un primer salvataje con economía no formal, todo esto ha sido construido prácticamente con costo muy bajo, el carbón se fabrica acá en Rivera, esto hecho con carbón de Rivera, todo el trabajo de forja, y un poquito de energía para soplar la fragua y trabajo manual. Entonces el costo de todo esto, en lugar de comprarlo en una ferretería que es grande, lo hacemos nosotros mismos, baja el costo y generamos empleo. Entonces son ejemplos concretos. Entonces hemos preparado todo un plan, todo un proyecto, basado fundamentalmente en la capacitación laboral. O sea, ese es el aspecto que quiero destacar otra vez más. No se gana nada con agitar, con producir levantamientos, con llevar a choques absurdos, mortíferos, como se puede ver en Brasil, sino avanzamos únicamente con la educación. O sea, es fundamental entrenar a la gente en lo que le hace falta a la gente, ¿verdad? No darle una computadora, no darle una super motosierra, sino enseñarle a afilar su hacha, a usar sierras de mejor eficiencia, a usar herramientas manuales que ayudan al trabajo forestal. Yo tengo mucho material didáctico de la Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Ginebra, Suiza, que me ayuda enormemente en la capacitación de las personas. Entonces, eso yo quiero agradecer a este canal que llega a una región forestal muy importante, la simpatía personal de ustedes con este canal, y aclararle a la gente de que el bosque brinda abrigo, brinda energía, mejora el medio ambiente y fundamentalmente ofrece trabajo. Bien. ¿Tú estás yendo hacia Río de Janeiro en estos momentos? ¿Nos hablabas hace instantes? Así es, así es. Bueno, con esta propuesta justamente yo tengo un abogado en Río Grande do Sul, con quien vamos a prolijar un poco la propuesta. Allá tengo contacto también en Río de Janeiro, en Globo, radio y televisión y gráfica, para justamente hacer llegar a los organismos de poder con nuestra propuesta que hace 12 años que estoy trabajando en ella. Ya he mostrado en San José dos Campos el horno con tambor de 200 litros para calentar el pan, cocinar los alimentos, y ahora llevo un diseño como el que decía el socio de este canal, el señor Rodríguez, ¿no es cierto?, que ya se hizo en Peralta. Entonces, más que nada, todas estas propuestas pasan por los medios de comunicación. O sea, yo como periodista he trabajado acopiando material, motivo de notas, para brindarle a la gente una propuesta que vea que los periodistas no sólo estamos en las denuncias, no sólo estamos en los temas de corrupción, que son temas fáciles, temas de página amarilla, sino que también estamos trabajando para brindar propuestas y para hacerle ver a la gente que la violencia, que saltar afuera del Estado de Derecho no lleva a ninguna solución. Danos, para finalizar, una última, dentro de la última pregunta, tu opinión sobre la forestación, de la cual Tranqueras es un polo del desarrollo acá, pero hablamos de una forestación del tipo industrial. Tú trabajas más bien en otra área, que es la arbolización, vamos a llamarla de alguna manera, con plantas nativas. ¿Qué opinas de la industrialización de nuestros bosques en estos momentos por parte de empresas? ¿Te parece que eso está bien? ¿Que es buen futuro para Tranqueras y su zona? ¿O le ves algún tipo de inconveniente? Bueno, yo ya lo he expuesto en el semanario Batoví, el tema este de los bosques de una sola edad y de una sola especie respecto al gran uso de agua que hacen y no dejan un resultado de mejora en el suelo, o sea, no producen nitrogenación, hay toda una serie de objeciones ambientales al eucaliptus, y nosotros proponemos plantar leguminosa, justamente he dejado un material al seminario Batoví para que lo publique, respecto de los criterios de forestación para la propiedad. O sea, soy contrario a tapar un campo con eucaliptus. El eucaliptus es una herramienta más, sí, pero no de desplazar al poblador rural, desplazar la ganadería, que es la que corta el pasto que produce los incendios, que es la que mejora el ciclo del nitrógeno que desaparece prácticamente con el eucaliptus, que sí existe con las leguminosas que producen frutos. El eucalipto no da vida a los pequeños animales, a los pájaros, no produce, digamos, una mejora del medio ambiente. Es una explotación intensiva tipo caña, cabe destacar que el papel también se puede producir con cultivo anual de quenaf, buena fibra, eso está muy desarrollado. Prácticamente el papel se hace con cualquier cosa vegetal, o sea, con tallos, o sea, paja, en diversos cultivos la caña también produce papel, así que no es exclusivo el eucaliptus. Es muy importante lo que está hecho, y realmente el señor Ríos ha sido un pionero, ¿no es cierto?, aquí en que su padre plantó un millón de árboles en Tranqueras y ahora resultó en esta explosión verde que es la forestación con eucaliptus. Lo único que considero que estimo que hay que cambiar, hacer, digamos, forestaciones de múltiples especies que crecen tan rápido como el eucaliptus, y cuidar un poquito más que no sea continua en cuanto a la defensa del fuego, si hay que haber un fuego aquí no queda nada, no hay tampoco quien lo combata, y se puede perder en muy poquito tiempo, digamos, lo que ha costado años en conseguir. Todo eso ya se ha debatido, he expresado mis objeciones en la Asociación Rural de Tacuarembó, pero indudablemente como toca intereses, y esto tiene un fuerte crédito del gobierno, indudablemente es un tema, digamos, que molesta a algunos, ¿no? Pero la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo, ni tampoco se puede tapar el suelo con las manos. Nosotros lo que hacemos es mostrar. La gente después sabrá lo que más le conviene. Bien, es un gusto haberte tenido con nosotros, seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad de compartir tantos conocimientos lindos que tienes, porque muy basta tu trayectoria, como para resumirla en una sola entrevista. Con gusto vamos a estar juntos seguramente otras veces. Nos gustaría que le dejes tu mensaje ecologista, si quieres llamarlo así, a la gente a colaborar en la preservación de nuestro medio ambiente, donde está trabajando nuestro común amigo Pedro Cruz, y otras instituciones que muchos se preocupan por nuestro medio ambiente, que como tranquerencias consideramos que estamos en una zona privilegiada. Nos gustaría entonces tu saludo, tu despedida de los televidentes, pero también tu mensaje. Bueno, yo voy a repetir la idea que dijo Domingo Faustino Sarmiento, que fue el introductor del eucaliptus en 1857 en la Argentina, en esta región. Él dijo, planten árboles.